Mi querida diva, mi querida Sharon Stone Sí, bueno, sí, buenas noches Quiero denunciar que conozco a la persona que disparó al actor Andrés Duval Sí, 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 al famoso actor Andrés Duval Claro, por supuesto, sé de quién se trata No solo eso, sé dónde pueden encontrarla Dígame, ¿por qué piensa usted que se habrá suspendido la boda? Pues porque Alonso nunca llegó Desconozco los motivos que tuvo para dejar plantada a Cristina Pero ahora lo que más me preocupa es que Cristina, viéndose libre de nuevo Puede volver a su vida frívola y de mujer fácil No me gusta nada que trabaje de modelo Victoria no debe crecer con los ejemplos de Cristina Y menos con esa tal Lorenza Ahora sí, voy a tener que quitarle a Victoria Aunque para eso tenga que decirle a Cristina la verdad ¿Qué piensas hacer, Alonso? La vida continúa y mientras la tenga Quiero seguir viviéndola día con día ¿Seguirás trabajando? Claro que sí, yo quiero seguir igual de productivo Lo que ya no quiero es seguir en el mundo de la moda y de la publicidad Yo creo que esa etapa ya concluyó Ahora quiero dedicarme a mi profesión de fotógrafo Me gustaría dedicar la última etapa de mi vida a fotografiar el mundo que me rodea Deseo imprimir en mis placas Las últimas imágenes que impacten mis sentidos Me gustaría hacerle un homenaje a la vida Fotografiar hasta las últimas expresiones que me llaman la atención Recorrer el mundo con mis imágenes Teotihuacán, Chichen Itza, el Tají Alonso Te admiro tanto Tanto Ojalá que todos tuviéramos tu valor para verla Para saber vivir, María José Sí Te queremos mucho, Juan Pablo Juan Pablo, te queremos Te queremos, Juan Pablo Regresa pronto De tanta curiosidad, Fidencio No, mi señora No piense mal Pero qué motivo pudo tener esa mujer para maldecirla a usted A usted que es una santa Sí, sí lo soy Pero es que yo me casé con el hombre que era su prometido Eso quiere decir que usted puso los ojos en él Y decidió quitárselo a como diera lugar No No, no fue así, no Quiero que me expliques Por qué tu hijo dejó plantada a Cristina en el altar Por qué Alonso fue tan cobarde Tan poco hombre para humillar así a Cristina Parece que estás evadiendo el tema En realidad no me has dicho la verdadera razón de Alonso ¿Cómo puedes ser tan insensible, Luciana? Hablar de los motivos que tuvo Alonso para no casarse Representan un gran dolor para mí Un gran dolor de madre Bueno, pero No sé por qué te lo aclaro Si es algo que tú no puedes o O no quieres entender ¿Por qué no te fijas por dónde caminas, baboso? Yo le a ti que más que te fijó ¿Por qué andas con ese carácter? A ti que te importa, turco Mugre ¿Este dónde va con tantas brisas? ¿Eh? Ese fresco vive de noches En dos y medio días Vivian Sí, desde muy temprano Está encerrada en su oficina Llorando y trabajando Yo quisiera poder consolarla Pero no sé a ciencia cierta Qué está pasando Y no sé qué decirle No te preocupes Con el tiempo te vas a enterar Voy a ver a Vivian Hija ¿Qué le pasa, señora? ¿Por qué me trata así? Ay, hija Estoy tan mortificada Por lo que te pasó anoche Que no sé ni qué decirte Ese es asunto mío, señora Por favor, no me vuelva a abrazar Ni a llamarme hija Y menos entrar a mi oficina Sin anunciar sí Con permiso Discúlpame, Cristina No pude controlar el impulso De venir a consolarte Si se refiere al qué dirán Sepase que me tienes sin cuidado Gracias por ver el tiempo 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 Gracias por ver el tiempo